Hola Florencia, bienvenida. ¿Cómo andas Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Flor, ¿cómo se encuentra el CUP hoy? Bueno, el CUP está en un momento especial, está en un momento de crecimiento. Estamos lanzando ahora este año una carrera nueva, que es la carrera de marketing digital, que un poco es crecimiento porque es ir modificando en parte nuestro ADN, desde la esencia que tenemos, desde la identidad, nuestro modelo educativo, pero es ampliar un poco la oferta y llegar a otras vocaciones. Nosotros nacimos hace 50 años dictando la carrera de periodismo, siendo en parte pioneros en lo que es la profesionalización de esa carrera en el interior del país, locución, comunicación social. Y ahora estamos con marketing digital y estamos en un momento de seguir ampliando y creciendo en propuestas de calidad con esta mirada humana que tenemos dentro de lo que es la formación en el universo superior en Cómodo. Están trabajando mucho en lo que es formación continua, ¿no? Sí, tenemos el área de formación continua, que es un área que lo que busca es dar respuesta y atender a las distintas necesidades de capacitación en este mundo profesional tan cambiante y tan atravesado por permanentes mutaciones y que necesitan desarrollar habilidades, competencias y también pensamiento sobre lo que está pasando. Nosotros este año estamos largando una programación súper interesante con un programa de formación para lo que es el generador y el creador de contenidos, ¿no? Que es una figura sumamente interesante en desarrollo que incluso abarca al influencer, al divulgador, a las marcas, ¿no? Hoy todos comunicamos y necesitamos hacerlo con eficiencia. Así que hay un programa súper interesante, ¿no? Lo que tiene que ver con el saber gestionar las comunidades digitales, esta construcción de un vínculo, digamos, de confianza, alimentarlas, crear estas narrativas, digamos, personales que añadan valor y demás. Tenemos algunos clásicos de formación continua que tienen una altísima demanda, como por ejemplo, taller de community manager, de redacción profesional, de copywriting para redes sociales. Este año estamos trabajando en alianza con un importante club, un programa para lo que es análisis e interpretación de táctica en el fútbol profesional. Hoy se habla mucho de la educación virtual y la educación presencial. ¿Hay una sana convivencia? Hay una sana convivencia. Nosotros en el CUP dictamos las carreras tanto en modalidad presencial como en distancia, en periodismo y en formación continua también. Hay propuestas que a veces son modalidades combinadas. Hoy se está buscando también, digo, luego de la pandemia que tuvimos que ir todos a una virtualidad obligada. Hoy en día se trabajan mucho las potencias que deja la virtualidad, pero ya en el contexto de hoy, en el contexto, digamos, de la normalidad. Si tenés que marcar las fortalezas que tiene el CUP para que un alumno los elija, ¿cuáles serían? Nosotros tenemos un modelo educativo que ubica a la persona humana en el centro del proceso y esto no es un lema. Esto es algo que realmente ocurre. Es una convicción que tenemos, no solamente quienes hacemos el CUP, sino nuestros docentes. Eso por un lado que no es menos. Es una formación muy personalizada. Por otro lado, la actualización permanente. Nosotros tenemos un compromiso con el futuro y estamos en permanente movimiento. Tanto en las carreras, que tienen planes sumamente actualizados, que responden a las demandas existentes del mercado y de la industria en sus permanentes cambios. Sino que hacia el interior de los programas permanentemente estamos buscando lo que viene. Nuestras prácticas profesionales van mucho a crear y a construir lo que tal vez todavía no existe y que vendrá. ¿Cuál es el perfil del alumno que llega al CUP? El perfil del alumno que llega al CUP, bueno, ahora dependiendo, por supuesto, de la carrera, pero es alguien que está buscando profesionalizarse con un modelo que tenga calidad académica, que tenga ese acompañamiento humano y que lo conecte con lo que va a venir. Nos formamos para el pasado. Formamos para un buen futuro. Ah, bueno. Y eso es lo que se busca. ¿Qué definición es esa? Esa es la idea. Es un poco la tarea que uno tiene como educador y la contribución que puede hacer el mundo, ¿no? De alguna manera. Así que es también eso, profesionalizar, formar con un sello ético que es parte también de la identidad del CUP, formamos en valores y formamos para generar oportunidades. El perfil emprendedor es otra marca que tenemos histórica. Más allá de que se materializa hoy en los planes de estudio, todas nuestras carreras tienen una materia vinculada al emprendedorismo, ¿no? Y a la creatividad y a la innovación. Eso está como asignatura, ¿no? Como base para todo lo que vendrá. Pero esto de generar también los propios proyectos y que esos proyectos puedan ser sustentables y que tengan modelos de negocios que sean viables y que conecten con necesidades existentes y reales es parte también de la identidad y de lo que queremos impulsar, ¿no? Preparar a nuestros egresados para las distintas posibilidades laborales en relación de dependencia o creando y generando sus propios proyectos que generen trabajo, ¿no? Y que contribuyan de esa manera al sector económico, ¿no? Por lo que me comentan, le están dando mucha importancia al tema pasantias, a esa relación del sector educativo con el sector empresarial. Es fundamental, ¿no? O sea, tener vínculos aceitados y cercanos con lo que está ocurriendo hoy en el mundo laboral. Nosotros históricamente los tenemos, los desarrollamos. El sector laboral, el ámbito laboral entra a las aulas y nosotros vamos para allá a través de prácticas profesionales en Alianza, que a veces desarrollamos juntos desde el formato de práctica profesional, generar proyectos, ¿no? En conjunto, luego las distintas modalidades, ¿no? Como son las pasantías y las prácticas profesionales. O sea, realmente la idea es que todas las habilidades, las competencias y los conocimientos que realmente nos sirvan para resolver los problemas reales y los problemas que van a venir. Flor, tengo una duda. ¿Estudio o no estudio en el CUP? Convénceme. Yo te diría que estudies. Para empezar, creo que cada casa de estudio tiene su riqueza. Yo te puedo hablar de la nuestra. Trabajamos con absoluta, con mucho amor, con mucha convicción. Creemos en lo que hacemos. Cuando te digo que esto de tener una visión humana sobre los procesos educativos no es un lema. Es realmente genuino, es lo que ocurre. Y bueno, en el CUP, básicamente, todos trabajamos para eso, ¿no? Para que podamos brindar la mejor educación posible y que las personas se puedan desarrollar integralmente. Gracias, Flor. Gracias.